Mi trayectoria profesional no tiene nada que ver con el sector de la cocina. Trabajaba en una distribuidora de material de limpieza, pasé por muchos trabajos. En los últimos años era responsable de compras de esa empresa. Y siempre mi ilusión y la espinita que tenía clavada era el no haber estudiado cocina, porque me apasiona. Fui a una jornada de puertas abiertas de la escuela, me enamoré de la escuela, de lo que representaba. Me lié la manta a la cabeza y dejé el trabajo y empecé mis estudios en Le Corneau Black. Te pasan cosas en la vida que te hacen replantearte muchas cosas y yo lo que realmente quería es dedicarme a algo que me gustase y que me hiciera feliz. Enseguida que entras a la escuela ves el funcionamiento de ella, ves los compañeros como te acogen. Compañeros más jóvenes que tú, que te tratan como uno más. O sea, allí hay gente de otros países, con otras circunstancias y al final somos todos una piña. Es una exigencia grande porque al final son muchos días en la escuela. Tienes que asimilar conceptos muy rápido porque enseguida vienen las clases de cocina, cambias a pastelería. Y es una exigencia fuerte, pero se puede hacer. Es primordial tener una disciplina, un orden, una limpieza. Los conocimientos que al final adquirimos son importantísimos. O sea, yo sin ninguna trayectoria, solo cocinando en casa, evidentemente no podría haber estado aquí nunca. Me acuerdo cuando estaba alumno nos quejábamos mucho de los tiempos. De, es que no da tiempo, es que no da tiempo. Es que es lo que nos encontramos luego en la vía laboral, en una cocina real. Y al final la escuela sí que nos ayuda a gestionar eso. Para mí las prácticas son altamente recomendables. Para cualquier alumno que esté en la escuela, desde luego yo se los recomendaría. Son tres meses que los va a aprovechar al máximo. Yo tenía clarísimo que quería hacerlas, pues porque yo no había trabajado nunca en cocina y no quería de golpe verme, sentirme inseguro. O sea, quería hacer las prácticas. Las hice en Illescas, en el restaurante El Boío, con una estrella Michelin. He aprendido a gestionar los nervios, porque en una cocina al final surgen nervios, en los servicios, la atención, todo eso te enseñan a gestionarlo y a verlo de una forma positiva. Marcos Granda fue el padrino de nuestra promoción. Y bueno, yo estando ya en él, todavía haciendo las prácticas, pues me llegó la llamada de teléfono de Marcos Granda, porque a través de profesores de la escuela, de la misma escuela, necesitaba una persona, un jefe de partida y me llamaron. Y bueno, yo me comprometí porque la oportunidad es increíble. Había una chica jefa de pastelería, que bueno, que decidió marcharse y estuve con ella, me estuvo formando. La verdad es súper agradecido de los 15 días que estuve con ella. Y bueno, ya estoy solo ahí, llevando la partida, intentando, porque yo lo que quiero es seguir aprendiendo, o sea, no estancarme en una partida. Y lo bueno del restaurante es que sí que me dan la opción de pasar una cocina, de seguir aprendiendo, es una forma de motivarme. Fernando de aquí en adelante seguirá aprendiendo y en un futuro, pues mi ilusión sería tener mi propio restaurante. Es un proyecto que tengo, que sé que lo voy a hacer, pero no sé exactamente cuándo podré hacerlo. ¡Gracias!